Aquí estamos con el hijo del legendario Jordan Pilarunga de Audiosistema Láser Internacional Proyectando las mejores canciones Oye, aguasacita Canta para todas esas ingratas, por favor Vidal, aguasacita, por supuesto Subteja pispacho, con garizan ingin Ima dekto kongi, mannacho ya kinan Subteja pispacho, con garizan ingin Ima dekto kongi, mannacho ya kinan May marizan ipi, posargan y llamin Ima dan ipipas, chaitame corganin May marizan ipi, posargan y llamin Ima dan ipipas, chaitame corganin Nyukas a verito, igual me hapas por el jane barbe Chas na koya kopi, chas na da ki kopi Chawas un kum sami, koyarin y skangin Chas na koya kopi, chas na da ki kopi Chawas un kum sami, koyarin y skangin Nyukawantopaspa, nyukatari kuspam Mandakon kusa, jukatari kuspam Yukawantopaspa, nyukatari kuspam Mandakon kusa, jukatari kuspam Yukawantopaspa, nyukatari kuspam Mandas a quizás chupirar el cangica Oye, y grata ¿Por qué eres así? Solo quería mi plata Mi carro y nada más Después de todo Te fuiste con otro Oye, maldita mujer Solito que es papis Yo ya ni marín Saki se yo ya mío Más necudias papis Más nada que es papis I matar urasar Canchas na rítica Más necudias papis Más nada que es papis I matar urasar Canchas na rítica Más necudias Más necudias Succa huar de mi I matar urasar Succa huar de mi Chai pica pis a mi Campaña o porca Mi pasas pa purizan Succa huar de mi Chai pica pis a mi Campaña o porca Mi pasas pa purizan Yo cagarí tu pie La do pie a paspan Rictarícus pa mi Huaca saquí Yo cagarí tu pie La do pie a paspan Rictarícus pa mi Huaca saquí Saludos cordiales Para todos mis grandes amigos Allá en Pungalá Oye Danielito Ortiz Escúchalo nomás Oye Piche No llorarás No llorarás Cáita huar de mi Yucarí tu pie Yucarí tu pie Yucarí tu pie Huaca es patigrasa Niñe man Yaman a Pugilson De la vida Éxodo No llorarás No llorarás Gracias por ver el video.